¿Qué es la cita de Germán Cohen? En los textos y la reflexión del joven Benjamin para terminar con su escrito tan importante para una crítica de la violencia. Cuando Germán Cohen en su obra sobre la ética de Kant escribe y el complejo de la experiencia está suspendido sobre el abismo de la contingencia intelligible, aparece con evidencia la tarea que el mismo Cohen le asigna a la filosofía. Dicho de una forma muy general, evitar que se caiga en el abismo de manera que pueda encubrir el abismo de la contingencia intelligible. La condición moderna de la filosofía le lleva a enfrentarse con esta extrema posibilidad. No es de extrañarse que al joven Benjamin le pudiese interesar ese intento tan abrumador que Cohen y Gertrude Schoelen nos asegura de que Benjamin dedicó mucho tiempo a la lectura de sus obras. Sin embargo, como veremos a continuación, se trató más bien de una lectura crítica de la toma de distancia por parte de Benjamin, ya que su posición frente a la misma de la contingencia era muy importante. ¿De qué se trata? En los textos que básicamente se ha recogido en el sexto volumen de las obras de Benjamin, yo podría resumirlo así, se trata de alguna forma de rescatar la experiencia en su complejidad de reduccionismo neocantial. Aunque algunos intérpretes, como por ejemplo Pierre Francesco Fiorato, en el libro sobre Cohen, por el más muy importante de 1993, haya hablado, en el caso de Benjamin, de una mala o de una misinterpretación de Cohen, el caso es que el entonces joven filósofo tenía mucho aprecio a Cohen y muchos de sus escritos tempranos están marcados, aunque de modo crítico por el neocantialismo. Como subraya a Astrid Doyle-Bernkowski, en el artículo de 2003, Benjamin marca su distancia de Cohen subrayando la propiedad de la metáfora. Haciendo esto, eleva la cuestión, la metáfora de la misma, que mismo se pone en relación con el significado de la metáfora abismal en el texto de Cohen, dándole la forma de una cuestión filosófica. Y la respuesta a esta cuestión es muy diferente a la de Cohen. Para Cohen, el alismo del pensamiento consiste en una contingencia entendible. El pensamiento se enfrenta a la necesidad de encontrar la gratidad del mundo como la totalidad de la experiencia. Además, para Cohen, la proposición según la cual el conocimiento tiene que basarse en dos distintos poderes, representa un resto metafísico que podría llevar a resolver la filosofía en una teoría de la capacidad cognitiva u en la psicología. En cambio, la intención de Benjamin, ya en estos textos tempranos, es la de salvar precisamente a la componente metafísica del pensamiento pensado. La cuestión, entonces, es cómo enfrentarnos a la complejidad de la totalidad de la experiencia. El conocimiento, si en Cohen, el conocimiento tiene que ser producido por el pensamiento mismo, en Benjamin, más bien, el conocimiento tiene que ver con la aceptación y el intento de comprensión de la complejidad del mundo. El abismo de la contingencia entendible está abierto por su interior aterrador, así que la posibilidad de la misma experiencia es algo totalmente contingente. Cohen construye, perdón, Cohen construye un puente sobre el abismo, en cambio, Benjamin lo que está intentando hacer es aceptar la abismalidad del mundo. Y esto sería un punto, pero no el único. El segundo punto es, para mí muy importante, la crítica del concepto de ética de Cohen. Y ahí es donde Benjamin, ya en estos escritos tempranos y también, más tarde, en el texto para la crítica de la violencia, pues anticipa de alguna forma lo que va a afirmar, en mi modo de ver, en sus tesis sobre la historia. La ley es para Cohen, esencialmente, ley de pensamiento. Eso por un lado. Por otra parte, si bien que de forma más completa en su ética, la dimensión fundamental de la relación del hombre con el mundo y con los otros hombres es la dimensión ética. Para Benjamin, esa dimensión ética que tiene mucho que ver con la idea de ley propia de la cultura judía, tiene que ser superada en una dimensión que podríamos definir teológica. Entonces, Benjamin, por así decir, asume del neocantismo la exigencia de sistematicidad. Lo que no asume ya desde el principio, y que depende también de sus amplias y todavía casi inéditas conversaciones con Schoelen, porque he resalido que la correspondencia del tránsito con Schoelen no sea poder invitada, y sería muy interesante invitada para entender mejor el camino de Benjamin a través del neocantismo, por una parte, pero por otra parte, de la mística judaica, pues las conversaciones con Schoelen se permiten aclarar mucho mejor la relación entre ética, metafísica y mística. Entonces, el pasaje necesario, o los pasajes necesarios a través de la filosofía neocantiana, conducen Benjamin, más bien, a una relectura muy libre de Kant, que permite salvar de Kant justamente la dialética transfigurada. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que su idea de la ética y del derecho no serán ideas formales, sino más bien, que Benjamin no tendrá miedo a asomarse justamente a ese ungrunt, a ese abismo, en el que, o al que, o respecto del cual, la filosofía neocantiana tomaba distancia. O sea, en la filosofía de Cohen, la preeminencia del pensamiento constituye también una toma de distancia frente a la abismalidad de la contingencia. No sé si ha quedado claro hasta aquí. Bueno, porque es un tema que quizás me refería a alguna profundización más. Pero todo esto es importante. ¿Por qué? Justamente porque, y de verdad lo ha demostrado, pero no solo de verdad, lo que luego podemos ver en su crítica, en su toma de distancia de Kant en el ensayo para la crítica de la violencia, pues es la capacidad de ver y asumir la abismalidad, el ungrunt que se esconde detrás de la ley, del orden y del derecho. Y también, otro aspecto relevante, la diferencia entre la violencia propia del Estado y la violencia que sería propia de la intervención de Mesías en la historia. Tengo todavía bastante tiempo. El punto, entonces, será individual en el camino del pensamiento de Benjamin, el momento en que, saliendo del neocantismo y dialogando con Karni, por cierto, salió un libro hace más o menos, no me da menos, en Alemania, titulado Relaciones peligrosas sobre Benjamin y el libro, pero que tiene un mérito importante que es hacer de la complejidad de las relaciones entre filosofías que parecen muy distintas, pero que sin embargo comparten un mismo trasfondo cultural. Mucho mérito ha tenido, tal vez, en editar la carta de Karni, la de Benjamin a Karni, que adorno no había editar sus tiempos, por razones bastante evidentes, por lo menos si consideramos cosas desde el punto de vista de la escuela, menos, obviamente, desde nuestro tipo de vista. Entonces, lo que Benjamin rechaza frente a Karni es justamente la herencia, la idea del derecho que tiene Schmitt de la dialéctica amigo-enemigo y también del Estado moderno como consecuencia de un proceso de secularización. para Benjamin, todo esto tiene demasiado que ver con una tradición católica que evidentemente ni comparte ni acepta como tal, sino que intenta interpretarla de otra forma y eso aparece luego con toda claridad en la tesis sobre la filosofía de la historia. Había pensado dedicar también algunas consideraciones a esta tesis, pero yo creo que no lo voy a hacer por más sencillo razón, que hay los datos comentarios que sería muy difícil decir algo realmente novedoso. pero es ahí, entre los años 20 y los años 30, que se gesta en su complejidad la interpretación de la ley y el derecho de Benjamin. Y hay otro punto significativo que es la crítica de la continuidad. La crítica de la continuidad tiene que ver, por una parte, en un primer momento, con la crítica de la visión de la cultura del mesianismo propia de Cohen. O sea, el mesianismo de Cohen tiene que ver con una visión de la historia caracterizada por la continuidad. Como ya se ha dicho muchas veces, yo también, y en varios ensayos sobre la filosofía de Benjamin, el punto que le interesa a Benjamin es más bien subrayar y dar cuenta de la discontinuidad en la historia, lo que es algo evidente y que se precisa en los pasajes de David y también en la teoría de la historia. En segundo lugar, es el carácter de suspensión sobre el estado de las cosas propias propias de la interdición del mesía en la historia. Entonces, para Benjamin, podríamos decir, no hay una teoría en Benjamin, la filosofía de Benjamin, no podemos encontrar una teoría del Estado ni una teoría del derecho en cuanto tal, sino que más bien una teoría muy singular de la revolución y de la ruptura en las instituciones del Estado. La ley, si es que todavía podemos hablar de ley en Benjamin, sería más bien la nueva ley y el nuevo orden proporcionados por el mesías, que desde luego no coincide con ningún personaje histórico, con ninguna formación histórica determinada, sino más bien que es una posibilidad de reconstrucción, o mejor dicho, de reconstitución de un nuevo orden a partir de los fragmentos dispersos de la historia. Y así veremos que, si bien la teología política de Karsmik le sirve para criticar a Korn y defender otra forma de enfrentamiento frente a la abismalidad de la realidad. Por otra parte, en su ensayo sobre la violencia, pero también ya en su libro sobre el barocco, pues Benjamin, a través de una crítica muy acertada, de alguna forma, rechaza las conclusiones de Schmitt sobre la positividad del libro. Y es casi abrumador ver cómo la agudeza de Benjamin, en este caso, en ver, usmear y desmontar críticamente esas posibilidades contenidas ya en la teología política, pero también en otro texto que a veces, en el que a veces no todo el mundo se centra, que es el romanticismo político. Entonces, a mi modo de ver, algunos matices de la teología sobre la historia no se pueden entender bien sin hacer referencia a este trasfondo, sobre todo al trasfondo de diálogo con el neocantismo de Benjamin y a su revisión del paralelismo visto por Cohen entre la filosofía kantiana y el pensamiento jurídico. no soy el único que lo afirma evidentemente, pero en este libro también, por lo menos en parte, lo ve Astrid Deuber, Berfrüe, Walter Benjamin und Hermann Cohen, Jüdische Werte, Kritische Filosofie und Ergängliche Erfahrung. Pero, sin embargo, yo creo que ese punto es realmente decisivo en el momento en que Benjamin se prepara a publicar el libro sobre el barocco y An-Bahn-Strasse. Se ha querido ver en general An-Bahn-Strasse desde su realismo, desde una perspectiva muy pegada a la actualidad cultural que venía en mi vida en ese momento, pero también se podría leer a través de su crítica del neocantismo y de la visión del tiempo propio de Cohen. O sea, en la visión histórica de Benjamin no hay progreso, porque lo que pequeño paréntesis necesario de Cohen pretendía era también conciliar el neocantismo con la idea de progreso. Idea de progreso tal y como se había desarrollado la socialdemocracia alemana de la segunda mitad de siglo XIX. Y ese es un punto por una parte. Por otra parte también, no solo eso, sino que se entiende a través de la idea de la salvación de la experiencia que tenían y desarrollan ya en sus primeros escritos, algunos de los cuales habían sido editados por ejemplo en italiano por George Agamben en Metafísica de la Juventud, que ha sido una muy buena edición por cierto y quizá a mi modo de ver superior y mejor que la edición alemana. ¿Por qué justamente hay no en la opinión de Benjamin pues no no podemos dar cuenta de las bicontinuidades en la realidad a través de el mero interés. O sea, lo que pretende Benjamin como decía antes es salvar las antinomías de la experiencia propias de la diarética trascendental en un sentido positivo ya no solo negativo sino que positivo. Por otra parte tampoco podemos entender la relación mejor dicho si es casi mejor decirlo así la relación de Benjamin con la ley tal y como se puede ver también en el magnífico ensayo sobre Kafka si no tenemos en cuenta el profundo delaje juvenil con Schoen y la salida del concepto de ley propio del neocardismo así que sería muy interesante por otra parte imaginar un diálogo sobre el tema entre Cohen y Benjamin bueno voy a terminar muy brevemente con unas consideraciones sobre el mesianismo del último Benio yo creo que hay un punto que es fundamental del pensamiento de Benjamin es la dualidad o la dialéctica podríamos intentar definirlo así entre mesianismo y mesía o sea nunca hay confidencia entre mesianismo y una figura determinada siempre lo que hay es una ruptura momentánea de la propiedad de la historia en que puede o no puede el mesía pero quiere decir siempre nos enfrentamos a una dialéctica abierta y es en esta dialéctica abierta que la cuestión del derecho y la cuestión de la ley también se vuelven mucho más complejas a partir de la filosofía de la ultimoteña ya no podemos construir ningún sistema de la moral ni ninguna teoría del derecho yo diría que más bien lo que sí podemos ver es una idea de la ley que puede reaccionar o que puede también dialogar con la idea de la ley que tenía y algunas palabras o apuntes de los diarios de cambio y en ese sentido yo creo que reflexionar sobre este punto solamente complejo yo no he hecho más que desbordar unos caminos posibles pero habría más y no podíamos detener casi toda una tarde sobre la lectura que parece relativamente rágil pero no lo es que viene alineado de Cohen sobre todo pero quiero decir que aún siendo así de de la positiva y la entre la idea de todo el concepto de la ley de Benjamin podría surgir una nueva posibilidad de pensar la libertad del hombre frente a la historia y también la posición a veces paradójica del hombre frente a la ley pero aún más y de evitar esos tiempos o lo asurallado pero es una posibilidad de la libertad yo no me detendría más en en y en cálca y ese o sea la el trasfondo abismar que está detrás la ley escrita y que nos entrega de forma contundente a nuestra fin ya ya Gracias.